historia, pero para nosotros lo que conocemos es orgullo propio, yo tengo orgullo de ver a Ana salir en este momento con la frente final. Y de un momento, Canela ayer nos organizó una reunión con candidatos y en la vida de él, y yo le decía a una palabra que hoy quiero que me quise la asignó, decíamos que en caso de que el país y el pueblo mexicano lo premie, pueda llegar a la presidencia, yo le decía a él, que es un hombre joven, un hombre capaz, un hombre con buena posición económica, que no necesita entubiar su vida o su familia, o nada, para hacer una buena gente. Si mismo si Dios no necesita ya, verdad, nada que lo pueda estudiar, su patria, su país, su familia, verdad, sino que se pegue de Dios, que Dios le va a dar la fuerza. Por eso quiero, en este momento, tener una palabra de bendición para que el Dios lo poderoso nos ilumine y le dé salud espiritual y corporal, donde lo quitamos con mucho tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios, cuya misericordia no tiene límite, cuya voluntad es un tesoro que adotamos, Señor, Señor, se damos gracia por los beneficios que nos ha concedido en esta gestión pasada, imploramos tu voluntad, y que no abandones a quienes han escuchado esta nueva gestión que nos invoca para los bienes y futuros que nos despegan. Por eso, en Cristo, déjenos, Señor. Señor, que el Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo que ha llevado a ustedes y a todos nosotros, nos mantenga en salud espiritual y aleje también de nuestro pueblo esta plama que se nos ha venido en ti, nos proteja siempre con su bendición. Que la bendición del buen Dios poderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos proteja a todos los cielos. Amén. Vamos a llamar ahora a la tarde saliente nuestro querido amigo Alex Steele. Buenos días a los honorables regidores que hoy tienen la misión para el municipio en el artículo 251 de la ley y en la Constitución que dice que esos no son órganos que hay en los ejemplos con un único fin, con un único fin de manera integral desarrollar las normativas, las resoluciones y las ordenanzas del desarrollo del municipio. Quiero saludar de alguna manera al presidente magistrado Martín Montega de la Junta Municipal Electoral, a mi candidatura y a mi secretario. Muchísimas gracias. Quiero saludar a las autoridades, quiero saludar a las personas que están acá, a la prensa. Y quiero ser breve y quiero respetar el protocolo. No, lamentablemente quisiera dar en nuestra memoria, pero es imposible. Lo que sí puedo decir que si quiero elegir la cosa de nuestra región, en el comercio, no va a encontrar de nuestra región. Algo insónico, pero creíble en este ambiente. Y quiero desearles toda la autoridad, toda la visión, toda la visión, les pegamos un carro encendido para que le dejan con dignidad y puedan también contacto y meter apoyo para seguir acelerando el desarrollo de este municipio. Que Dios me le bendiga, me le dé saludos a usted y a todas las autoridades que van a entrar en la normativa en la administración, llevando este grupo de esfuerzo con una ley municipal que la viola el Estado y le manda un número 3 del presupuesto y el sacrificio va a ser enorme. En contrario, también lo quebramos, lo dejo quebramos, pero solo con el esfuerzo, el sacrificio de la buena pereza, podemos mantenerlo hasta que el Estado entienda que no está bien consciente. Que Dios me le bendiga. En una habitación, voy a entrenarse el licenciado psicólogo alcalde y herida con la justicia alcaldesa. Con ustedes, el magistrado Martín Ortega, presidente de la Junta Municipal Electoral. Bien, vamos a pasar al centro, vamos a pasar al centro, magistrado. Buenas tardes a todos los presentes, honorable alcalde, licenciado Ángel Díaz, licenciado, señor presidente de la Junta Municipal, la goestora Albertina Cunzán de Miesis, los honorarios de Gijoles, electros de San Francisco de Macroes. Hoy es un día memorable para esta sindicatura, para esta alcaldía. Y es memorable porque hacemos una transición poco común en la historia de este municipio. Sobre todo porque tenemos presos vivientes de esta pandemia. Unos que entrega y dos que reciben. Felicidades a todos. Fíjense, antes, con el permiso de los cunos contados, déjame decirles una palabra. Resulta que en la Antigua Grecia existió un ciudadano que no tenía grandes estudios, pero que era un servidor de la patria. Era un agricultor. Cuando la patria estaba en peligro, no tenían duda en llamarlo, en buscarla, se iba al campo de trabajo donde tenía su cuello. Liberaba a los cuello del desinuido y aludía en la mano de la patria. Entonces, preparaba sus armaduras y se ponía al servicio del ejército romano. Cuando ya llegaba la invasión, el señor Lucho Chinchinato tenía el ejército preparado. ¿Y cómo le daba tiempo para todo? Lo que pasa es que esas invasiones debían de largos territorios de otras localidades de Marcos, como de las calles, como del norte de España y del norte de Europa. Y abrían en Roma conredores entrenados que llevaban mensajes a larga distancia como si fueran conredores del Perú. Y así se le podía mandar cuatro o cinco meses porque eran grandes ejércitos que trataban de invadir el imperio romano. Recuerden que Aníbal Barca quiso invadir a Roma a los seiscientos mil hombres de ayer y ciento cincuenta mil de ayer sin contar los que iban en elefantos. No pudieron entrar. Chinchinato vencía y luego volvía a su trabajo en el Canadá. Y así sucedió varias veces. Lo nombraba unificador por seis meses y entrellaba otra vez. Y nunca fue a clamar un muestro en el gobierno. El orgullo de él era enseñar los trofeos de la vieja. Eran sus cicatrices. Esto fue porque a veces se acostumbra por estos pueblos que todo le ayudó a un reino o a un alcalde hay que buscar de sus hijos. Chinchinato fue llamado en varias ocasiones para recibir un nocapito y en los rechazones. porque él decía que el deber de él era servir a la patria. Que no había ido a la guerra para un pueblo sino para servir a su madre que era la patria. En este tenor y en este sentido les estamos exhortando a las nuevas autoridades que se esfuerzan y en servir a la patria y no en ocupar impuestos. Y así empezamos a tomar el lugar a estos ciudadanos que han vencido la corriente electoral pasada. la Junta Electoral de San Francisco de Macorís órgano de Caracas permanente dependiente de la Junta Secretaria Electoral reída por la Ley de Orgán del Rey Electoral número 15 y año 19 regularmente constituida por los miembros doctor Martín Monté Aten presidente que les habla doctor Francisco Antonio Francisco Trinidad primer lugar ingeniero Rafael Fernández Pared segundo lugar asistido por el ingeniero Michael África de Oro secretario de esta lucha vista la constitución de la República Dominicana programada el 26 de enero del año 2010 vista la ley orgánica del reino electoral número 15 y año 19 vista la ley número 166 y año 19 del Distrito Nacional y los municipios promulgada el 17 de julio del año 2007 consideramos que corresponde a la cúmula electoral de este municipio la juramentación de los candidatos y candidatas en la cúmula municipal y diputados que resultaron electos o electas en esta comunicación para el periodo 2020-2021 la junta central la junta electoral en muchos de sus constitucionales legales y reglamentales después de comprobadas las credenciales de los tiempos para la constitución de este honorable ayuntamiento que nos dirigen las palabras del candidato de presidente de la junta electoral de San Francisco de Paco y cumpliendo los artículos 47 y 48 de la ley 176 guiúmios en los 7 promulgada el 17 de julio del año 2007 procede a la fundamentación de la alcaldía la vicealcaldesa regidores y regidores para el periodo comprendido entre el 24 de domingo que es hoy del año 2020 al 24 de abril del año 2024 en esta ocasión una apuntaremos al alcalde la vicealcaldesa levanten la mano de ¿por que ustedes respetan la constitución y las leyes se ven a sus bícipes desesperadamente las opciones y obligaciones de sus cargos si así lo hicieron que Dios la patria y mis especialos bícipes los bremen de los 18 de lo contrario la sociedad y la ley la ley lo castiguen quedan y la mitad la libertad de inmediato con respecto los señores leidores le van a levantar su asiento en un mismo lugar la situación para que el magistrado continúe la segunda programación ahora del consejo del consejo municipal de reidores el municipio de San Francisco de Manorica cantando la base de la jura que ustedes respetan la constitución y las leyes servir a sus municipios y desempeñar tiernista las opciones y obligaciones de su cargo si así que Dios la patria y en especial los jurísticos lo sorprende en las decisiones de lo contrario la sociedad y la ley divina lo castiguen quedan con mi papas gracias gracias al magistrado Martín Ortega quien concluye la invitación alcalde y alcaldesa reidores y reidoras ahora ya como alcalde electo como alcalde electo de San Francisco de Macorís vamos a escuchar las palabras del licenciado constituido E.G. de la Rosa alcalde 2024 electo por el municipio de San Francisco de Macorís con ustedes a continuación doctor Martín Ortega y su secretario Muchael Ríos comorable alcalde saliente Antonio Díaz adecuado comorable vicepresidenta doctora Martín González adictamente chiquita honorables regidores de los distintos bloques del partido aquí presentes en una voluntad en primer lugar yo quiero darle gracias a Dios y a los médicos de yo estar aquí presentes tomando vuestros fue un gran final que yo podía mencionar esa situación así que en un momento muy especial estamos entre todos juramentándonos para hacer un gran trabajo aquí en este ayuntamiento me hubiera asustado haber estado acompañado de mi esposa de mi familia de mi hijo de mi nieto me hubiera asustado también haber sido acompañado por todos los dirigentes y militares de mi partido igual que los militantes de los demás grupos pero esas han sido las circunstancias de todos por lo cual yo me voy a unitar a comprometerme en esta situación tan especial de unirnos todos en un momento de unidad pública dominicana sin odores políticos de enfrentar el coronavirus que está acabando con la vida del mundo de los milianos y está dejando y limitando una vez a la clase pobre a mucha legislación y yo pretendo junto con todos unirnos sumando también a lo que están buscando las autoridades de salud pública para hacer un bloque de trabajo para desnavicar el COVID-19 de la República Dominicana de San Francisco fundamentalmente y de todo el mundo así que lo que le estoy prometiendo y con lo que le estoy prometiendo con el pueblo de San Francisco de Manoríes con trabajo y la unidad de todos los rancos manorizanos quiero aprovechar esta oportunidad para inclinar los reverentes a los que participaron por la patria por la democracia en la agenda del 24 de abril los que los que lucharon por el retorno a la constitucionalidad gracias y nos veremos en el curso de los días en el trabajo día a día que tenemos que realizar vos sabrán así que muchas gracias muchas gracias gracias para el mayor presidente de los 24 vamos a dar a los que pasan para ver ahora la reunión de mañana a buscar la señora la señora para ver la señora la señora la señora Muchas gracias. 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 Levantando los votos, vamos a proceder a elegir primero el presidente o presidenta de las salas artesanales. Gracias. Gracias. Vamos a presentar, ¿cuál es el candidato que aspira a la presidencia del Consejo para el periodo 2020-2021? Llegamos a un conflicto en que solamente hay una persona que es aquel marrón, entonces levantando la mano a ver que le están de acuerdo con que aquel marrón sea el presidente de la sala capítula. Vamos a presentar, ¿cuál es el candidato que aspira a la presidencia del Consejo para el periodo 2020-2021? Gracias. 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 Gracias.